Música Hey, si, soy yo de nuevo ¿A quién esperaban a la chica dorada? ¿Si? Ah, ok Así que ando weiss O sea, yo soy la chica dorada Y vengo a anunciar el tema Y pues canto, es si Muévete Si los quiero weiss, bye Quiero comunicarles a todos Una noticia muy desagradable ¡Repiso las clases! ¡Pero velado bueno! Las materias son... hermosas Sí, hermosas Y te vas a casar con tu libro de matemáticas Y van a ser felices por siempre Bueno, probablemente deje la escuela Y te dediques hasta en la calle vendiendo burritos ¿Pero no son deliciosos los burritos? Siempre la vida es color de rosa Cuando se acaban las clases Estás dispuesto a cambiar tu modo de vida Para que tus vacaciones sean ideales Y dices Estas vacaciones serán las mejores de mi vida Haré un reventón Viajaré a Narnia Y el ejercicio Voy a ponerme buena Después de unos pocos días para ti Miles para tu madre ¿Qué, ma? Nada, hija Pues es que... Ya no entras a clases Pero después de vivir como vampiro todos los días ¿Cómo rayos hacerle? Para dormirte temprano No lo sé Llévate tu almohadito a la escuela Inocentes Todas las clases estás así Y todavía nos preguntan por qué no queremos ir a la escuela Es obvio Nosotros ya no se acuerdan del sufrimiento entero Mami, no me ayudas a la escuela Sí, eso soy yo en regreso a clases Por cierto, un saludo a mi mami Hola, mami ¿Y qué me dices del tiempo? La escuela es anti ninja cuando se trata del tiempo El tiempo pasa tan lento como cuando vemos estos videos Ah, Freddy Sí ¿Qué horas son? Las ocho cinco Ah, ok Ah, Freddy Sí ¿Qué horas son? Las ocho siete Es una cosa muy rápida, espera Me parece una ¿Qué serie de la escuela en un mundo paralelo? Eh, eh Ya vamos a comenzar la clase Profe, cállese que estoy hablando Disculpe, alumno No se volverá a repetir Retírese del salón Inmediatamente ¿Eh? ¿Eh? Pero ¿Eh? ¿Malaga? Afuera Será tan divertido Probablemente como son tus primeros días pienses Ahora sí estudiaré Seré el mejor alumno Haré que mi madre esté orgullosa Y no me vea como un mugre holgazán La tarea Da igual El colegio es una Y con eso terminamos el video Fiu Espero les haya gustado Ah, les aviso que mis videos los subo todos los viernes Sí, pues los viernes se me facilita y así Así que Todos los viernes hay video Así que estén pendientes No olviden suscribirse acá abajo Y den me gusta a mi Facebook Acuéstense tarde No hagan la tarea y coman porquerías Bye Ah, y no estudien Porque estudiar Es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado Okidoki Ahora sí bye Mua 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 Me Mua Moraleja Este video no parece a una moraleja Pero si te gusta hacer algo Lucha por lo que quieres ser No importa lo que la sociedad diga Y estudien Estudien mucho, ok? Solo quiera dar este mensaje Bye ¡Gracias!